Encontrar a alguien como tú, con esas sencillas que te caracterizan No ha sido una tarea, nada fácil, no querés unicar Tú gracias a mi corazón que te ame por completo Contestas cada parte de mi mente y de mi cuerpo Tú creces que mi vida tenga más sentido Haces que a diario quiera estar contigo Tú eres como un agua clara que en el aire del cielo Te quiero porque quiero que me quieras Porque como tú no hay nadie más bonita en esta tierra Que me has soñado, que a veces que me ves Me pongo a que a ver Que me intimide cada vez que me acarece Tú y nadie más Que satisface todos mis deseos En cuestión de pie Y ese sentirme orgulloso simplemente Si nosotros nos ven Caminando de amor Eres mi razón de ser Tú eres como un agua clara que en el aire del cielo Te quiero porque quiero que me quieras Porque como tú no hay nadie más bonita en esta tierra Que me has soñado, que a veces que me ves Me pongo a temblar Que me intimide cada vez que me acarece Tú y nadie más Que satisface todos mis deseos En cuestión de pie Y ese sentirme orgulloso simplemente Si juntos nos ven Caminando de amor Eres mi razón de ser Eres mi razón Como tú no hay nadie más Que se ve Y ese sentirme orgulloso